Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estas maravillosas hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayuda a ir a la cama Y entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa Estás maravillosa Estás maravillosa